Vamos a cantarle a la nena que está Buena, 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 de verdad Yo no te puedo olvidar ¿Por qué me dices el agua? Que baño tu timidez Pasaba con la quebrada Hay agua que gase, bebé No le ensucia si está clara Que el agua va a dañar Para limpiar y te sana Y ahora para los del agua allá del charco The water With me Del manantial de tu boca Agua fresca que provoca Que es tu piel un manzolago Que acarici se le antoja Tus ojos en la noche Luz de plata que te duerme Tendida al filo del río Me enloquece y me estremece Agua 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 Yo no puedo olvidar y yo no puedo olvidar Agar Hay esa agua bonita y Veniste tú el agua, agua fresca, limpia y clara Me diste tú el agua, agua fresca, limpia y clara Agua de beber, agua de beber, camara Me diste tú el agua, agua fresca, limpia y clara Oiga, sé que la nena me tiene loco Hay que la nena que me va a tirar Me diste tú el agua, agua fresca, limpia y clara Y camina Agua 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 Que te acaricia y se le toca Oiga Oiga, mamita Me diste tú el agua, agua fresca, limpia y clara Son tus ojos en la noche ya que el manantial contigo se quiere quedar Me diste tú el agua, agua fresca, limpia y clara Agua, 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 agua y agua, 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 agua Yo te acer buraya, agua, agua, agua Media y agua, agua, agua fresca, limpia y clara Me diste tú el agua, agua fresca, libre y clara ¿Cómo decirte cuánto te quiero? Si puedo decirte yo necesito un día entero Me diste tú el agua, agua fresca, libre y clara El agua Sara y no Yo no